Hace poco les conté la historia de Roxana Ruiz, una chica que fue acusada de mandar al otro mundo a su presunto abultor. La habían dado más de 6 años de prisión, pero luego las autoridades cambiaron el veredicto y la absolvieron de todos los cargos. La versión que les conté es la versión de Roxana y la que se ha dado a conocer en todos los medios. Sin embargo, la familia del hombre al cual Roxana mandó al otro mundo ha estado exigiendo que se haga justicia. Ellos aseguran que existe otra versión de lo sucedido. Después de hablar del caso de Roxana, me han llegado un montón de mensajes en donde me piden que hable de la versión de la familia de Sinaí. Entonces, se las cuento. Mi nombre es Daniel Novello. La familia de Sinaí, el joven de 22 años que fue mandado al otro mundo por Roxana a través del colectivo Justicia para Sinaí, se ha manifestado en diferentes redes sociales y también en las calles. Ellos dicen que Roxana no actuó en legítima defensa. Según la versión de la familia, ella golpeó, acusó y m***ló a este chico. Supuestamente, en esta versión de la familia, lo que sucedió fue que Roxana y Sinaí habían estado bebiendo en una tienda cercana al lugar en donde trabajaba Roxana. Luego, los dos se fueron juntos a la casa de ella. La versión de la familia de Sinaí dice que él se quedó a dormir en la casa de Roxana, pero que en ningún momento intentó atacarla. Ellos dicen que fue al contrario, que Roxana fue la persona que atacó a Sinaí y que luego lo mandó al otro mundo. Aunque en esta versión no dicen cuál habría sido el motivo. En esta versión dicen que luego ella mutó el cuerpo y lo dejó en su casa aproximadamente unas 20 horas y que después se fue a trabajar. Más tarde lo puso en una bolsa y salió a la calle para dejarlo abandonado, pero fue ahí cuando la descubrieron. La familia de Sinaí ha mostrado fotografías de cómo quedó el cuerpo del chico y dicen que esas son las pruebas de que Roxana no se estaba defendiendo. La familia de Sinaí dice que ella lo hizo con saña y premeditación. Además, en esta versión dicen que existe un peritaje de química forense oficial, el cual comprueba que no hubo un abuso. También dicen que Roxana desde el inicio se estuvo contradiciendo con su versión. Ella dijo que no conocía a Sinaí, pero algunas personas dicen que eso es falso, que ellos ya se conocían y hasta los habían visto juntos. Esta versión de la familia de Sinaí cuenta que la noche de lo ocurrido, Roxana se había estado comportando de forma violenta antes de irse con Sinaí a su casa. Ellos afirman que debido a la versión que contó Roxana en donde comenzó a victimizarse y a decir que era una mujer indígena a la cual le habían hecho una injusticia, el caso se volvió viral y llamó la atención de muchas personas, incluso la del presidente de México. Eso causó que comenzaran a presionar y en esta versión que les estoy contando de la familia, dicen que por esa razón las autoridades decidieron absolver de los cargos a Roxana. A pesar de todo esto, la familia de Sinaí dice que no se va a rendir hasta que se haga justicia y que puedan limpiar el nombre de Sinaí. Ellos dicen que era un buen joven y que no merecía lo que le sucedió. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Amigos, les quise contar esta versión de la familia de Sinaí porque después de que saqué el caso de Roxana, muchos me la estuvieron pidiendo. La primera versión que yo les conté es la que se ha estado comentando de Roxana en todos los medios. Y esta es la otra versión que está en redes sociales. Así que ahora aquí tienen las dos versiones del caso. Si no han visto la primera que hice, pueden bajar por aquí y la van a encontrar. Ahora, si me faltó algo, yo solo les estoy contando lo que pudimos encontrar. Si será algo nuevo, también haré otro video. Los que tienen el trabajo de resolver este caso son las autoridades. Yo solamente les estoy narrando la historia. Mi nombre es Daniel Novello. ¡Pelo!